En Espíritu te cantaré, en Espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi reventor, en Espíritu te cantaré, en Espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi reventor. El Señor te ha saltado, a su fiesta para siempre. El Señor te ha levantado, como príncipe salvador. En Espíritu te cantaré, en Espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Eres mi salvador, tú eres mi reventor, en Espíritu te cantaré, en Espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi reventor. El Señor te ha exaltado, a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado, como príncipe salvador. El Señor te ha levantado, como príncipe salvador. El Señor te ha levantado, a su fiesta para siempre. El Señor te ha levantado, como príncipe salvador. 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 Como príncipe salvador Como príncipe salvador Como príncipe salvador